Abre hoy mis ojos para ver tus bendiciones En Belén nació Jesús, nos trajo salvación Trajo esperanza así en esa noche santa Empecé de anurrucado el niño Jesús Nos trajo paz y salvación Compartamos alegría, un abrazo en el Señor Una sonrisa desde el corazón En nuestra época llena de bendición Tantas cosas que no pude alcanzar en este año Me siento un poco triste Te comprendo, a mí me pasa lo mismo Pero es mejor pensar en todas las bendiciones en su vida Tales como su provisión de techo, alimento y salud Dios nos preservó la vida Ah, y algo muy importante Me tienes a mí, ¿abraza? Hazme ver Jesús a los que pasan por angustia No solo un regalo puede hacer a alguien feliz Una llamadita, una carta, una caricia Que mueva el espíritu y da ganas de seguir Nos trajo paz y salvación Compartamos alegría, un abrazo en el Señor Una sonrisa desde el corazón En esta época llena de bendición Una sonrisa desde el corazón En esta época llena de bendición Un abrazo en el corazón Un abrazo en el corazón Gracias por ver el video